¿Ser de bailar o de cantar? Más de cantar, aunque con mucho respeto porque en mi familia las que cantan son mi madre y mi hermana. Mi hermana tiene un grupo que se llama El Mundo de Murphy, pero de cantar. ¿Ser de cine o de teatro? Pues es difícil elegir, pero me decantaría quizá más por el cine. ¿Ser de Woody Allen o de Tarantino? Guau, no sé, son dos estilos completamente diferentes. Acabo de ver tres películas seguidas de Woody Allen. No sé, yo creo que depende del momento que vivas. Bueno, si estás enamorado de ninguno de los dos, pero Woody Allen. ¿Ser de playa o de montaña? De playa siempre, me da la vida la playita. ¿Ser de los Oscar o de los Goya? Pues de los Goya. De los Goya, sí, de los Patrio, claro que sí. ¿Ser de leer el periódico impreso o en internet? Impreso siempre. Lo que pasa es que es una maravilla que esté en internet también, sobre todo cuando estás fuera y tal, que lo puedes leer. Pero yo siempre prefiero impreso. ¿Ser de ir al gimnasio o de hacer deporte en casa? De hacer deporte al aire libre, sí puede ser. Correr fuera, jugar al fútbol, boxear, todo lo que no sea estar ahí en una máquina. ¿Ser de tele o de radio? Pues fíjate, era más de tele, pero a partir de ahora voy a ser más de radio, me parece mucho más interesante. ¿Ser de dormir con o sin pijama? Sin pijama, siempre. Sin pijama. ¿Ser de preparar sorpresas o de improvisar regalos? De preparar. Me gusta mucho preparar sorpresas para amigos, cumpleaños, cosas así, disfruto mucho.